Un cuerpo parte del reposo recorriendo una distancia de 24 metros. ¿Qué te parece si ponemos los datos del problema? Datos. Ahora, dice de que la distancia es, esa distancia la vamos a representar con la letra D. Es de 24 metros. Ahora, en este punto alcanzó una velocidad de, esa velocidad la vamos a representar con la letra V. Ahora, un dato muy interesante de que cuando dice de que un cuerpo parte del reposo, eso significa que su velocidad inicial, que lo vamos a representar de esta forma, es igual a cero, porque parte del reposo. Ahora, y si dice de que en este punto alcanzó una velocidad de, se está refiriendo a la velocidad final de 13.5 metros por segundo. En un tiempo de, ah, ese tiempo lo vamos a representar con la letra T, minúscula, 5 segundos. Ahora, y nos preguntan, calcula la aceleración, o sea, esa aceleración lo vamos a representar con la letra A del cuerpo en ese punto. Y esa sería la incógnita. Ahora, no hay que perder de vista de que en la aceleración, podemos decir nosotros de que en el movimiento variado, se define como aceleración a la variación que experimenta la velocidad en la unidad de tiempo. Y la aceleración puede ser calculada como la siguiente forma, que nosotros digamos, aceleración va a ser igual a que a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre T. Ahora, si nosotros sustituimos datos, mi asistente, ¿qué te parece? Decimos aceleración va a ser igual a que a la velocidad final, que en este caso serían los 13.5 metros por segundo. Le vamos a restar, que en este caso, la velocidad inicial es de cero que, bueno, eso significa, este sería cero metro por segundo. Pongámoselo, mi asistente, se está refiriendo cero metro por segundo. Pongámosle aquí cero metro por segundo. Luego lo vamos a dividir entre qué? Entre el tiempo que sería de cuánto, y lo tenemos, 5 segundos. Ahí lo tenemos. Ahora, luego decimos aceleración va a ser igual a 13.5 metros por segundo menos cero metro por segundo, y eso nos va a dar 13.5 metros por segundo. Luego lo vamos a dividir entre 5 segundos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues si nosotros hacemos esa división, mi asistente, te darás cuenta de que nos va a dar, pongámosle bien el igual, ¿verdad? Nos va a dar 2.7 que, bueno, aquí tenemos fracción, aquí no, si le colocamos uno, multiplicación de extremos, o sea, metro por uno es metro, y multiplicación de medio. Y segundo por segundo sería segundo al cuadrado. Y de esta forma, pues nos quedaría la respuesta, o sea, la aceleración del cuerpo en ese punto. Vamos a poner aquí la respuesta, mi asistente. Ahora, ¿habrá otra forma de comprobar esa respuesta, mi asistente? Claro, por supuesto, ¿verdad? No hay que perder de vista de que cuando el móvil parte del reposo, ustedes pueden encontrar lo que es la aceleración a través de la siguiente ecuación, de que ustedes digan velocidad final va a ser igual a aceleración por tiempo. Ahora, despejamos la aceleración, el tiempo está multiplicando, pasa a dividir, entonces me queda velocidad final sobre tiempo, eso va a ser igual a la aceleración. Y si nosotros sustituimos dato en el asistente, o sea, la aceleración va a ser igual a la velocidad final, que es de 13.5 metros por segundo, lo vamos a dividir entre el tiempo, que sería cuánto? 5 segundos. Ahora, si ustedes se fijan, chicos, tenemos lo que es esta misma expresión, ¿verdad? ¿Y esto qué va a ser igual? A los 2.7, ¿qué? Metro por segundo al cuadrado. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos complaciendo ahí a un suscriptor. Ahora, y no se les olvide, chicos, de que antes de terminar este problema, mi asistente, los chicos tienen que tener presente de que Dios les ama. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito en mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.